Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo la Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a comparar dos aceites corporales de almendras dulces que podemos encontrar en nuestros supermercados y me parecía muy interesante hacer esta comparación para que veamos realmente cuáles son las diferencias entre sus listados de ingredientes y que sepamos escoger así cuál se adapta mejor a nuestras necesidades Voy a comparar en este vídeo el aceite de almendras dulces de Lidl de la marca 100 Nature y por otro lado voy a hablar del aceite corporal de almendras dulces que podemos encontrar en Mercadona de la marca Deli Plus Son dos aceites que a simple vista pueden parecer muy similares pero tienen bastantes diferencias entre sus listados de ingredientes y me parecía muy interesante que conozcamos exactamente cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes y cuál sería mejor relación calidad precio Así que quédate conmigo para descubrirlo y empezamos Bien, en este vídeo no voy a hablar de ingrediente a ingrediente ni de las propiedades que tienen todos los activos que encontramos en las dos composiciones para que no se haga muy largo Ya analicé anteriormente en el canal el vídeo del aceite de almendras dulces de Mercadona que os lo dejo por aquí y también analicé el de aceite de almendras dulces de Lidl de 100 Nature que también os lo dejo por aquí Donde en esos vídeos sí que veo ingrediente a ingrediente cuáles son sus propiedades, funciones, si cumple lo que dice su etiquetado, etc. Pero en este vídeo únicamente me voy a centrar en las diferencias y entre las similitudes que tienen ambos productos simplemente para hacer una comparación muy por encima Simplemente hablando de los activos, ingredientes pero sin profundizar en lo que son las propiedades, etc. Así que sin nada más que añadir empezamos con la comparación de ambos productos Lo primero que vamos a comparar es la cantidad de ingredientes que presenta cada uno Y es que mientras que el aceite corporal de Mercadona presenta 10 ingredientes el de Lidl presenta un total de 12 ingredientes en su composición Realmente la diferencia no es muy notoria cuando únicamente son 2-3 ingredientes lo que diferencia ambos productos Realmente no es una gran cantidad significativa para poder decir que es una diferencia muy grande Pero simplemente para nuestro conocimiento que sepamos que el de Mercadona tiene una menor cantidad de ingredientes que el de Lidl En segundo lugar voy a hablar de los perfumantes que contiene cada uno de los aceites Es cierto que el de Mercadona contiene más perfumantes que el de Lidl Y es verdad que en el etiquetado de Mercadona nos indica que es de origen 100% natural Pero realmente parece que hace referencia a que las almendras, este aceite de almendras es de origen 100% natural Ya que en el resto de su etiquetado no indica nada referente a lo que es los perfumantes, al origen de los perfumantes Mientras que en el de Lidl sí que nos indica que el 100% de sus perfumantes tienen un origen natural Así que siendo así tendríamos que suponer que los perfumantes que contiene el de Mercadona serían de un origen sintético Mientras que los perfumantes que contiene el de Lidl sí que tendrían un origen natural En tercer lugar vamos a hablar de la capacidad antioxidante que tienen estos aceites Es cierto que ambos productos tienen tocoperol en su composición Y ya sabéis que el tocoperol es la vitamina E Que su función propiedad fundamental en nuestros cosméticos es actuar como antioxidante El aceite de Mercadona lo tiene en el cuarto lugar en su listado de ingredientes Mientras que el aceite de Lidl lo tiene en el séptimo lugar Esto podría dar que pensar que la capacidad antioxidante del aceite de Mercadona es mucho mayor con respecto a la de Lidl Pero esto es solamente teniendo en cuenta el tocoperol Porque la composición que tiene de activos, los extractos de estos aceites que tienen ambos productos Es cierto que, no me quiero adelantar al siguiente punto que son los activos Pero el de Lidl presenta muchos más aceites que el de Mercadona Y es cierto que muchos de estos aceites también tienen capacidad antioxidante Pero basándonos únicamente en el tocoperol Es cierto que el de Mercadona lo contendría en una mayor proporción Ya que se encuentra mucho más adelantado en el listado de ingredientes Que el de Lidl que lo presentaría un poquito más abajo En cuarto lugar vamos a hablar de los activos Bien, el aceite de Mercadona tiene dos aceites que se encuentran en primer y segundo lugar Y también contiene extracto de romero que lo encontramos en quinto lugar ¿Y para qué contiene este extracto de romero? Pues contiene el extracto de romero justamente para intentar calmar un poquito Desinflamar un poquito estas pieles irritadas y algo más sensible Mientras que el aceite de Lidl tiene cinco aceites en su composición Además presenta también el bisabolol que es un agente calmante Y además uno de estos aceites que tiene, el aceite de Onagra Se utiliza también en pieles que tienen eczemas Que están muy secas, que tienden a irritarse con muchísima facilidad, etc. Así que haciendo un cómputo global de los activos que contiene cada uno Es cierto que el de Mercadona solamente tendría dos aceites y el extracto de romero Mientras que el de Lidl contiene cinco aceites Y contiene también el bisabolol que sería este agente calmante Algo que quería añadir con respecto a los activos Es que el de Mercadona contiene el aceite de almendras dulces en primer lugar Mientras que el de Lidl lo contiene en segundo lugar Así que me hubiera gustado que siendo ambos aceite de almendras dulces Lo contuvieran ambos en primer lugar Así que en ese caso, en el de Lidl me hubiera gustado que apareciera El aceite de almendras dulces en primer lugar Para que diera nombre a este producto Pero es cierto que en cuanto a capacidad de hidratar De nutrir nuestra piel, etc. El de Lidl contiene muchos más activos Tiene muchos más aceites que el de Mercadona Y por último vamos a comparar el precio de ambos productos Bien, el aceite de almendras dulces de Mercadona cuesta 3 euros 3,20 euros por 200 mililitros Mientras que el de Lidl cuesta 3,50 euros por 100 mililitros Es decir que prácticamente el de Lidl podríamos decir que cuesta el doble Si lo hiciéramos con la misma cantidad de mililitros que el de Mercadona Siendo así el de Mercadona mucho más económico que el de Lidl Así que haciendo un cómputo global de ambos productos ¿Cuál deberíamos elegir según nuestro tipo de piel? Bien, el aceite de almendras dulces de Lidl Nos indica que está especialmente formulado para pieles sensibles Para calmarlas, etc. Y es cierto que varios de sus activos persiguen esta finalidad Mientras que el de Mercadona, además de que lleva este aceite de romero No lleva más activos que puedan ayudarnos justamente Con estas pieles más sensibles, etc. Así que si tenemos las pieles muy sensibles, muy secas Necesitamos mucha hidratación El de Lidl sería una mejor opción Ya que contiene muchos más aceites en su composición Y contiene más activos que tienen una función calmante de nuestra piel Por otro lado, si nuestra piel no es sensible Simplemente necesitamos esta hidratación de nuestra piel Y buscamos lo que sería únicamente el beneficio del aceite De las almendras dulces De esta hidratación, nutrición en profundidad Es cierto que el de Mercadona lo lleva en primer lugar Por lo tanto, lo tendría en una mayor proporción que el de Lidl Y además, todo hay que decirlo El de Mercadona es mucho más económico que el de Lidl Así que si estamos buscando una alternativa más económica De un aceite de almendras dulces El de Mercadona en este caso sería una mejor opción Por último, añadir lo que he comentado del tema del origen De los ingredientes de los productos Si buscamos un producto que realmente sea 100% origen natural Y que sus perfumantes sean también 100% naturales Que provengan justamente de estos ingredientes Es cierto que en el de Lidl nos indica en su etiquetado específicamente Tanto que sus ingredientes como sus perfumantes son de origen natural Mientras que en el de Mercadona nos indica que el aceite de almendras Estas almendras sí que son de origen natural Pero no tenemos certeza de que sus perfumantes sean de origen natural Así que simplemente esto tenerlo en cuenta Para aquellas personas que busquen que sus cosméticos sean 100% naturales Y que no contengan ningún ingrediente que sea de origen sintético Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso Esta comparación de ambos aceites de supermercados De Mercadona y de Lidl Me encantaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que comparara más productos de supermercados ¿Cuál os gustaría? ¿Os gustaría también hablar de algún otro aceite corporal? Simplemente de champús, cosméticos en general Dejadme en los comentarios qué comparación os gustaría más conocer ¿Cuál es la que tenéis más duda de cuál elegir entre dos tipos de cosmético? Y si os gustaría que analizara más en profundidad algún producto en concreto También podéis dejármelo en los comentarios Y como ya sabéis para dudas más personales o inquietudes Podéis inscribirme a esta dirección de correo de aquí Que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible Y como siempre a todas las personas que estéis ahí Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego